Fue tremendo el impacto, todavía acostado, durmiendo, por la hora que era, seis cuartos, seis veinte de la mañana, el dormitorio al lado de donde se cayó toda la pared del frente, como que podría haber sido diferente, no te estaría dando esta nota en estos momentos, pero por suerte, gracias a Dios, Dios puso su mano. O el mismo impacto, eso no lo sabemos, la heladera está corrida de lugar. Cuando vi eso, no sabía qué pensar, ni qué imaginarme, preguntaba, llamaba a los policías, no sé a quién iba a mandar a la policía, pero bueno, la chica vecina que vio y sintió el impacto y vio prácticamente todo, corrió a llamar a la policía. Y bueno, el chico, la persona estaba dando vueltas, no sabía qué decir ni qué hacer, y bueno, nosotros desesperados. Un golpe terrible, mi marido no atinaba ni ese muy poco en la cama porque casi no puede caminar, pero bueno, como pudo, se levantó, digamos, a todo eso, Fabiana, que era un dormitorio, un subdormitorio, por supuesto, ya le habitaba, por Dios, por Dios que sé, esas cosas, porque, no sé, cualquier cosa, decir cualquier cosa, que no sé, ni me acuerdo ni lo que decíamos, por supuesto, es mal, ¿no? ¿Ustedes sintieron el ruido? Sí, es un impacto terrible, porque adornos, muebles, todo. ¿Y qué pensaron que podía haber pasado? Un arbolito a Navidad. También. En primer momento, pero muchas cosas también que mis hijas, cuando nos juntaban, rescataban, lo primero que rescató fue un angelito y un papá, un rey mago, intacto, cosa que vos decís acá, alguien puso la mano, porque incluso la camioneta podría haberse incrustado en el dormitorio y como quiso, la persona quiso, no sé, de alguna manera contenerla, moverla, no sé, dio como un costado, digamos, ¿no? Ya no se llevaron a la persona detenida y, bueno, no sé cómo sigue ese tema, ya es cuestión de ellos y, bueno, estamos en espera de que los redes seguros vengan a ver las comisiones para que nos den una solución lo más pronto posible.